Conforme a la programación que mes con mes se lleva a cabo de los horarios de los vuelos que llegan a Saltillo, en lo que hace al aspecto comercial, se dio a conocer en la comandancia del puerto aéreo que desde este lunes la llegada del vuelo 246 México-Saltillo será a las 9 de la mañana, es decir, una hora y media más temprano de lo que hasta este domingo llegó, que es a las 10.20. Esta programación se hace conforme a los roles que desde hace tiempo se efectúan para todas las temporadas del año, es decir, que lo que es primavera y verano, las llegadas y obviamente salidas del vuelo es más temprano, dadas las condiciones climatológicas prevalecientes y al revés, en otoño e invierno, se retrasan los vuelos en razón precisamente de la presencia de bancos de niebla en los alrededores de las pistas del aeropuerto Plan de Guadalupe. Cabe mencionar que hace dos años la llegada del vuelo matutino era a las 7.35 horas de la mañana, sin embargo, ahora se ha establecido a las 9 de la mañana, quizá en el mes de mayo, se reprograma más temprano en lo que hace al vuelo nocturno, este se queda sin movimiento alguno, considerando que en las noches hay menos afectación, además de que los pasajeros se encuentran ya muy familiarizados con este horario y no hay ninguna razón para moverlo. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.